utiliza el servicio público no pongas tu vida en juego sabías que el transporte no regulado no te garantiza ningún servicio y su seguro de automóvil no te cubre a ti y a tus acompañantes en caso de accidente el taxi de mogan te ofrece todo tipo de servicios desde 5 a 9 plazas vehículos adaptados a minús válidos sillas de bebés garantía comodidad por tu seguridad y por la de todos los vecinos colabora con el sector del taxi y muévete de manera segura muévete en taxi muévete seguro